Nos vamos ahora hasta Isla Cristina para conocer una de las mayores fábricas de conservas y salazones de Andalucía. Allí trabajan estos días, en plena campaña de la caballa, 350 personas. Con la campaña de la caballa en marcha en esta sala de la fábrica de Usisa en Isla Cristina, trabajan unas 150 mujeres. El pelado, que es lo que estamos viendo aquí, ellas se dedican a las operarias o pelan o estivan. El pelado consiste, lógicamente, en preparar bien el pescado, dejarlo totalmente limpio y después de ahí pasamos al estivado. Le llamamos estivar y consiste en meter los filetes ya una vez limpios en las latas. Aquí se procesan cada día 30.000 kilos de caballa que llegan pocas horas antes, pescadas por los barcos que trabajan en exclusiva para esta factoría de conservas y salazones. Una campaña que va a alcanzar cifras que rondan las 4.000 toneladas de pescado y que está cumpliendo las expectativas de los responsables de esta firma. Un buen nivel de grasa, todo esto mejora, todo es el trabajo que realizan las mujeres artesanal porque esa grasa permite que tengamos muy buen rendimiento, que se pelen bien. Cada una de estas mujeres prepara una media de 60 kilos diarios de caballa y las hay que ni una sí las aborrecen. A ver, que cuando llego a casa, pues me como mi caballita, claro que sí. Ayer me comí un fidegua con caballa, precisamente. Y no cesa la actividad en toda la mañana. En esta otra sala, con medio centenar de operarias, se preparan las caballas más pequeñas. La caballa va a colocar en los trojadrones, pasa por una cuchilla, por donde va apretando la cola y la cabeza. Un 20% de la producción de caballa en conserva de esta fábrica va rumbo a Europa, especialmente a Italia.